...y todavía estoy acá. En este minuto quizá lo que ha sido más difícil es estar lejos de mi hermana... ...porque ella tuvo guagua hace como... hace unos meses atrás... ...y no estar ahí con ella, no verla con su guagua... ...yo no estar de tía todos los días... ...me da la impresión de que estoy perdiendo cosas importantes de la vida de mi familia. Para mí ha sido una sorpresa que ella sea francesa... ...la voz no, nada parecía indicar que era francesa... ...pero para mí lo importante es que cante bien... ...y ayudarla en lo que pueda para que sea el mejor de Chile. ...y ayudarla en este minuto quizá... ...que me ha olvidado de lo que he perdido... ...es un tipo de forgotten bliss... ...on este mes de mes... Anet, soy yo, Marco Jonás. Hola. Vengo del programa El Mejor de Chile de TVN y me encantaría que fueras parte de mi equipo. Eres una cantante maravillosa, me encanta cómo lo haces, te he escuchado. ¿Te aceptas? ¿Te animas? Mucho gusto. Un abrazo. Bienvenida a mi equipo. Y como sentí el cambio de mano, yo me dije, no, pero ¿qué está pasando ahí? No entendí nada, la verdad, porque estaba en shock, estaba como así. ¿Qué está pasando? Estaba en peluquero, hay cámaras, está mal, o sea, no fue una gran, gran sorpresa. Anet, Boni, ¿cómo estás? ¿Qué piensa? Tú sabes que aquí la gente va a escuchar la voz. Tú eres muy bonita, pero a nadie me importa. En este primer momento, ¿qué es? Entiéndeme bien. Tú tienes que cantar bien como tú lo haces, por eso te he elegido. Yo no sabía ni ser bonita o fea. Te he escuchado cantar, cantas increíble, así que disfruta, canta. Y nada, mi consejo es que te relajes porque ya lo haces muy bien. Ya, dale un abrazo fuerte, también. Fuerte, vamos. Fuerte, vamos. Fuerte, vamos. Fuerte, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!